¡Vámonos hoy! FANIA ¡97! ¡Ya ver! ¡Haciendo te chamoooooooou! ¡Que baile tesoros! Baile tesoro Mania, pania... Mania, pania... Mania, pania... ¡D worldviewaa! FANIA fan, fan, fan..... ¡Ahhh! 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 ¡Desconocidos de sabor! ¡El papel es sabor más lindo de nuestro! ¡Siento que entonces! ¡Sabor dormida, vanila, mayamita! ¡De pensarla! ¡Calamando, familia, flores! ¡Ahora! ¡Al albergue, al albergue! ¡Exa! ¡Nosotros subimos! ¡Matamos y matamos! ¡Enterramos! ¡Vamos! ¡Hacenito, posicione como hermanos! ¡Para estar que fuí la rama correca! ¡El Manny Chucky! ¡Crocen las llenas! ¡El Manny! ¡Para estar pelotando en Guaya Susunda! ¡El Manny Martín! ¡Dialóctorica! ¡El famoso Chewis! ¡Sabor a Tiana! ¡Sanatasar Campeche! ¡Y que venga el sabor! ¡Manny! ¡Nosotros subimos! 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 No hay robo, la beba plugo chulo de lazo, desde santiaguito, a cañar, las bolas bajas bajas ganaditas mucho, para todo el caballerito Dios hermosa, niña manqueta en su blanquito, la blanqueta ya está bien sana, chao, patrino, boñejo de la gira, charly, chamaco 24, Panesita Islas, Guadalupe, Victoria, los eneja de las hermanas cortes, cox y la boca del lobo, para pozo, quito, pollitos, el coche, el ojo, el club, trabiasos, cholito, majantero, marlas, pico, choco, manitas de la oce, para manitos huevos, cinco, veinticito, institucan, el pollo, choc y viejo, choc y fuajo, y el quito, el don de juan y ahora, choc y tieblas, chamaco, bombullas, cristales, carlos, somos la niña y Villanonas' 97 Llave, Llave Mania, pania, 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 pan bania, pan bania, pan, bania, pan bania, pania, pan yao porque nosotros ¡No tenemos la culpa de traerle! ¡Ella hoy! ¡En la sangre en gol! ¡Hola! ¡Volvamos a Chabela Pidumos de Besada! ¡Sopas, curry, cachas, sacas siempre! ¡Compaña! Tristomando un curio, chamacos y chamis Respeta a los luchas, chelife, chivas, charlis El body guarda a tu aguis Echarlo a costa el goma al burro puchis Para el pano lo abrí para pecas Camisas cochito Renato, chamacos zombies ¡Vanida! Para el pequeño chimomín Su bella perdida Su jefe El pollo verdugo más salocito Chimamagudi Pinochito, diez de mayo ¡Escúchanos! ¡Pablo Lachera! ¡En paseí! Mi compadre Pompeyo de Peisala ¡Los vamos a Morales! ¡Los vamos a Morales! ¡Desconocidos del Sabó! ¡Los vamos a Morales! ¡Los vamos a Medellín de Avisia! ¡Aquí de la alberta! ¡Los vamos a Morales! ¡Llegaron los chabacos sin cerebro! ¡Matruagas neto! ¡Ellón de Capote y Cubelos! ¡Ciembe con Fania! ¡Los malditos pollos! ¡Los milagros! En lice de la alberta! El giralilla diese스�了 En la troisième slice herdero En juzguendo caño frujo En la gemidina de la alza pecho En la gemidina del retorno ¡El maldito huevo! ¡Pani! ¡Los vamos a purity! ¡Imbe con giro! ¡Chela, Chelita! Como dijo el Chavo del Ocho ¡Malditos pollos! ¡Otra vez! ¡De regreso! Es vecchio benagriar El pabal! En liceno pelón y la alza Para el Cita Para el Cita Para el Cita Para el Cita Para el Cita